Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre hijo no te vayas, no me dejes solo yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela Dicen que lo llaman rezando para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentre viejo Y no lloremos tres Se fueron los años Muy poco escribían Y al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo está bajo tierra A mi me destroza el remordimiento Y haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo llaman rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera Música Amigo sé que te vas, a nuestra tierra querida Qué gusto me da por ti, salúdame a tu familia Quisiera pedirte algo, para mí muy importante Y si miras a mis padres, no sabrás este mi parte Diles que los quiero mucho, que día a día los recuerdo Y que daría lo que fuera, por volver a estar con ellos Pero que por el momento, aquí es donde debo estar Por el bienestar de ellos, porque quiero progresar Qué tristeza estar tan lejos, de mis padres, de mis amigos, de mis familiares ¡Ay dolor! ¡Échale montes! Qué tristeza estar tan lejos, y no poder regresar No puedo evitar el llanto, hecho en tu dio ni le caer Por eso amigo te pido, tú que puedes ir sin miedo Lleva el mensaje a mis padres, y diles cuánto los quiero Diles que los quiero mucho, que día a día los recuerdo Y que daría lo que fuera, por volver a estar con ellos Pero que por el momento, aquí es donde debo estar Por el bienestar de ellos, porque quiero progresar